En Grupo Tomazón, buscamos siempre quedar bien con nuestros clientes. Porque quedar bien es brindar la mejor solución y las herramientas necesarias para hacer realidad un proyecto. Es ofrecer el mejor servicio día a día y cumplir con los más altos estándares de calidad, con un equipo capacitado y comprometido con nuestra visión. Iniciemos operaciones hace más de 30 años en Hermosillo, Sonora. Como una pequeña empresa familiar que ha logrado generar un crecimiento constante gracias al desempeño y compromiso de todos nuestros colaboradores, siendo lo más valioso la preferencia de nuestros clientes, que sin ellos no hubiéramos llegado tan lejos. Actualmente, estamos consolidados como uno de los más importantes distribuidores de herramientas, insumos ferroindustriales, automotrices y soluciones integrales en el noroeste del país. Contribuyendo al desarrollo de las principales actividades productivas como la industria maquiladora, minería, ganadería, construcción, transporte, agricultura y acuicultura. Para materializar todo tipo de proyectos, contamos con cuatro sucursales principales en las colonias, Zaguaro, Palo Verde, Progreso, nuestra tienda matriz, ubicada en la colonia Olivares y una sucursal especializada en el sector industria, ubicada en el Parque Industrial de Hermosillo, así como una sucursal en Cananea, Sonora. En Tomazon Industrial, tenemos las mejores plataformas de ventas adecuadas a las necesidades de nuestros clientes. Manejamos mayoreo y menudeo. En Firma Comercial, tenemos partes para remolques. Y en Fison, manejamos todo lo relacionado a frenos y suspensiones. Estamos disponibles los 365 días del año, con un servicio de entrega las 24 horas. Y constantemente, trabajamos en la mejora de nuestros procesos logísticos y de calidad, asegurando un servicio confiable en todo momento. Siempre pensando en nuestros clientes, buscamos cubrir las necesidades sin importar la ubicación del producto que necesiten, por lo que comercializamos cualquier artículo nacional e internacional. Para ello, contamos con una oficina en Estados Unidos, localizando e importando los pedidos en tiempo y forma, ofreciendo un gran abanico de soluciones que cumplan con las especificaciones y las normas requeridas. Nuestra filosofía va más allá de ofrecer soluciones técnicas, ya que, como una empresa responsable, sentimos un profundo compromiso con nuestra sociedad y su desarrollo cultural, por lo que estamos involucrados en el apoyo deportivo de la región, potenciando jóvenes talentos que buscan cumplir sus sueños en distintas actividades deportivas. Hoy en día, contamos con una estrategia de expansión definida, y por medio de soluciones innovadoras, buscamos adecuar nuestra infraestructura a las necesidades del mercado. Ven y comprueba que en Grupo Tomazón, siempre quedamos bien.